Uno de los lugares más misteriosos en cuanto a desapariciones, es sin duda el Triángulo de las Bermudas, pero existe otro lugar igual de misterioso aunque bastante menos conocido, del que los japoneses han tenido conocimiento de su peligrosidad durante más de un milenio, llamado, por ellos, Manoumi traducido como Mar del Diablo, también conocido como Triángulo del Dragón o Triángulo del Diablo. Al igual que sucede con el Triángulo de las Bermudas cuya situación geográfica forma un triángulo imaginario, el Mar del Diablo forma la misma figura triangular imaginaria, pero del otro lado del mundo, cuyos vértices se encuentran en las islas de Honshu, Luzon y Guam, esto es, formando líneas imaginarias desde el oeste de Japón, al norte de Tokio y hasta un punto del Pacífico, para volver de nuevo por el este a Japón. En el Mar del Diablo, al igual que en el Triángulo de las Bermudas, también se producen diversas anomalías, así como continuas desapariciones misteriosas e inexplicables de barcos y aviones, por todo esto, los japoneses tienen la creencia de que este mar está maldito. En 1955, el barco de investigaciones científicas llamado Kaiyomaru 5, enviado por el gobierno japonés para hacer un estudio en la zona y evaluar el peligro, también desapareció misteriosamente con toda la tripulación compuesta por marineros y científicos, sin dejar rastro alguno. Existen diferentes teorías sobre las desapariciones, que van desde una posible falla magnética, hasta las más inverosímiles como, ovnis, teletransportación, mundos paralelos, etc. Las leyendas de los lugareños cuentan que en esas aguas habitan demonios, animales gigantes o incluso que hay armas de la civilización perdida de los atlantes, causantes de esas desapariciones. Algunos investigadores afirman que en el mundo existen 12 zonas similares denominados vórtices malignos. Otro investigador Sanderson, sugirió que las corrientes de agua caliente y fría que cruzan estos vórtices, crean interferencia electromagnética, lo que provocaría fallos en los instrumentos de navegación de barcos y aviones. ¿Cuál será la causa real de todas estas desapariciones? ¿Por qué existen estos 12 lugares con similares características? Las desapariciones son reales, pero el almohadilla misterio que envuelve a las mismas y hasta que alguien encuentre una explicación científica, continuará intrigando a generaciones y seguirá habiendo cualquier cantidad de especulaciones, aunque ninguna apoyada en la ciencia, al menos, no todavía.